La Secretaría de Infraestructura del Valle viene realizando importantes visitas a los municipios con el fin de dar aprobación a obras de mejoramiento vial. Con el fin de mejorar los corredores productivos y turísticos del Valle del Cauca, la Secretaría de Infraestructura viene realizando visitas a los municipios con el fin de revisar las necesidades y obras por iniciar en cada sector. La Gobernación del Valle del Cauca, bajo la orientación de nuestra señora Gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, ha venido liderando una estrategia importantísima para la reactivación económica del departamento y es a través de que la infraestructura pueda ser ese gran dinamizador del desarrollo integral del territorio. Es por eso que hemos centrado esfuerzos para que trabajemos a través de unas intervenciones para corredores productivos y rutas turísticas en el departamento del Valle del Cauca. Esto alineado a darle una continuidad a todos los grandes proyectos de infraestructura que se venían desarrollando, teniendo claro que esto es un gobierno, como se ha dicho desde el comienzo, que viene construyendo sobre lo construido y que retoma esos grandes proyectos que se venían haciendo desde la administración anterior. En esto tenemos un gran seguimiento a cada uno de estos proyectos y podemos darle la buena noticia a los vallecaucanos que ya la gran mayoría de estos proyectos, una vez cumplidos los protocolos de bioseguridad, no solamente se reiniciaron, sino que se han venido culminando exitosamente para darle este beneficio de infraestructura a todos los vallecaucanos. En estas visitas se da aprobación y creación de proyectos viales que mejorarán el tránsito de las zonas rurales. En estas visitas también se vio respaldado al municipio de Sevilla para el mantenimiento de vías que beneficiarán el transporte de alimentos y al turismo. Mi nombre es Jorge Palacio, alcalde del municipio de Sevilla. Hoy quiero agradecerle al doctor Fran, secretario de infraestructura del departamento, por la visita, descentralizando sus funciones, conociendo la problemática que tenemos en la zona rural y sobre todo trayendo noticias de esperanza. Agradecemos mucho a la doctora Clara Luz, a la oficina de infraestructura del departamento y esperamos que todos los ciudadanos puedan disfrutar de estos trabajos que próximamente inician. La gobernación del Valle del Cauca continúa con la ruta invencible. Esta estrategia liderada por nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, tiene la infraestructura como un motor para la reactivación económica, trabajando en nuestros frentes de las rutas turísticas y los corredores productivos. Hoy, junto al alcalde Jorge Palacio en Sevilla, estamos revisando un corredor productivo importante como es San Antonio para este municipio y para la despensa agrícola que tenemos en el Valle del Cauca. Así mismo, estamos mirando todo lo importante de la ruta turística teniendo en cuenta que Sevilla es uno de nuestros pueblos mágicos en el departamento y queremos seguir impulsando este desarrollo en el departamento. Con lo cual, todos de la mano seguiremos construyendo para seguir siendo un valle invencible. Tuluá San Rafael en esta vía se hizo una intervención de 4.1 kilómetros, inversión que superó los 11 mil millones de pesos y que este año le podemos dar la grata noticia a todos los tulueños, se ha culminado. El 2 de septiembre tuvimos el recibo final por parte de la interventoría de la obra y ya estamos haciendo todo lo pertinente para poder concluir con esta etapa del proyecto. Y recalco etapa del proyecto porque el proyecto continúa. Le damos también una muy buena noticia, es que ya también adjudicamos el tramo 2, 1.5 kilómetros más y esto lo vamos a poder realizar. Quedamos en el sector conocido como La María y vamos a seguir avanzando hasta el sector de las veraneras con este nuevo proyecto, con lo cual seguimos trabajando y seguimos demostrando que a través del desarrollo de la infraestructura somos un valle invencible. En Tuluá también se tendrán obras de mejoramiento en la zona rural, especialmente entre San Rafael y Barragán.